El buen gobierno sandinista a través del MTI inauguró el tramo de carretera Sabana Grande-El Pique. El titular del MTI, General en Retiro Oscar Mojica, explicó las partes técnicas de la nueva vía. Esta nueva calzada modernísima de 2 kilómetros de concreto hidráulico, que incluye además un formidable puente, el Puente Villasol de 32 metros lineales. Alcantarillas, cajas puentes de concreto reforzado, cunetas y otras obras de seguridad vial que son vitales para la población, como las ciclovías y andenes necesarios para garantizar la seguridad de todos los usuarios de esta vía importantísima de acceso a la capital. Nuestro comandante Daniel ha venido realizando, pues, extraordinarias obras de progreso en el departamento de Banagua. Hoy por hoy podemos decir que aquí se han construido en Banagua Metropolitana 15 grandes proyectos de infraestructura vial con 211 kilómetros de carreteras modernísimas que permiten el tráfico fluido en todas las direcciones. Además, se han construido ya 17 puentes. Asimismo, mencionó los proyectos que se ejecutarán en el departamento de Managua. En este nuevo periodo del año 2021, tenemos en cartera para la ciudad de Managua tres grandes proyectos de infraestructura vial. La próxima construcción de la carretera circunvalación Managua, Ticuantepe, Santo Domingo, San Judas, Nejapa, de 15 kilómetros de longitud y que incluye siete nuevos puentes. La ampliación y mejoramiento del tramo de carretera Tipitapa en Palme, San Benito, de 23 kilómetros. Y la construcción del nuevo adoquinado que va a vincular a Managua con León en el sector de San Francisco Libre, Los Arzales. Nuevas obras de progreso que vienen a mejorar las condiciones de la población en Managua. Que vienen a mejorar las condiciones para el comercio. Esta importantísima ruta, este importantísimo acceso a la capital aquí entre Sabana Grande y El Pique sirve para mejorar el acceso al mercado de mayoreo, para mejorar el acceso al mercado de Iván Montenegro, para que todos los comerciantes y todos los que llegan a proveerse de todo tipo de bienes a estos mercados puedan hacerlo en las mejores condiciones de seguridad. Este tramo de carretera también contribuye a mejorar la transitabilidad hacia las industrias, hacia la zona franca, para que todos los trabajadores vayan en mejores condiciones de seguridad, confortables, tranquilos al cumplimiento de sus trabajos. Y hoy celebramos la conectividad que seguimos teniendo en nuestro municipio de Managua, en nuestro departamento a través de esta obra. Sueño hecho realidad, eliminando puntos críticos como en el 2017 que a través del MTI también se construyó un puente en esta zona, eliminando un punto crítico, salvando a la familia de perder la vida en esos puntos críticos. Y aquí está la familia que vive en la zona, agradeciendo y dándole gracias a Dios por esta restitución de derechos. Esto es un logro soñado, porque la verdad es que había muchas dificultades para el acceso, ¿verdad? En muchas ocasiones tuvimos que esperar en el centro de Sabana Grande cuando acá se nos inundaba. Era un problema serio y gracias a nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, esto es un sueño hecho realidad. Si tú pudieras apreciar, tres años atrás o dos años atrás, esto aquí era una polvalera. Pasar por aquí para Masaya, para Nindirí, esto era una polvalera. Y no esperábamos que en tan poco tiempo se desarrollara la pista, la construcción de la pista. Y gracias a Dios le damos por nuestro gobierno. Esta nueva obra de infraestructura vial beneficia a más de 105.000 protagonistas de Managua, Tipitapa, Nindirí y Masaya. ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!